Estamos aquí en Medjugorje, en la Cruz Azul, en la falda de la colina de las apariciones. En los primeros tiempos de las apariciones, cuando la policía comunista acosaba a los pequeños videntes con toda clase de interrogatorios, detenciones y prohibiciones, trataban por todos los medios de ahogar el fenómeno de Medjugorje, aunque al final es evidente que no pudieron. Y sucedió que una noche de julio de 1982, cuando todo el mundo esperaba la puntual aparición en el monte Pórbodo, en la colina de las apariciones, e inesperadamente la Virgen se apareció a Iván a mitad del camino con el fin de frustrar los astutos planes de la policía que esa noche quería echarles mano. Para hacer visible este nuevo lugar, Iván estableció una señal, la Cruz Azul, que desde entonces se ha convertido en un lugar emblemático de Medjugorje. Para subir a la colina de las apariciones es difícil, mucha gente no puede subir, y entonces van a la Cruz Azul. Entonces también es un punto de reunión. Anímate a venir a Medjugorje. Será una experiencia espiritual hermosísima. Te esperamos.